Una difícil situación vive una madre de familia de la ciudad de Cartago por la condición que está atravesando su hijo, quien a pesar de que los médicos han certificado que sufre de esquizofrenia tipo maníaco y que por eso no debe estar en la cárcel, sigue detenido y en peligro de perder su vida por las agresiones de que ha sido objeto. Ante las agresiones de parte de su hijo y aconsejada por una fiscal, doña María Eugenia Correa lo denunció por violencia intrafamiliar con la promesa de que sería enviado a un centro médico especializado para ser atendido. Pero allí comenzó su drama, pues a pesar de los conceptos médicos y luego de ser capturado el pasado mes de diciembre, ha permanecido detenido en varios centros carcelarios donde por su comportamiento ha sido agredido en varias oportunidades. Me lo valoró el médico legista en Pereira, el cual determinó hace mucho rato de que mi hijo era inimputable, pero ni eso han hecho caso. En estos días su hijo ha pasado por el Berlín y la cárcel de Cartago. Luego fue trasladado a la cárcel de Villahermosa en Cali, donde tras un breve periodo fue regresado al centro penitenciario de Cartago, en donde se encuentra enfermo y en peligro de ser agredido nuevamente. En la cárcel de acá recibió juega por riado en el patio 3. Del patio 3 pasó al 1. Gracias a Dios allí no me le ha pasado nada, allí me lo han tratado bien, pero el muchacho está enfermo. En este momento él se encuentra con su problema de esquizofrenia, recluido ahí donde se determinó que es una persona que no puede estar entre mural. Espera que la orden de un juez se cumpla y que su hijo sea trasladado al Hospital Universitario del Valle para que sea atendido por especialistas. En este momento el juez Quinto en su audiencia determinó que él tenía que ser trasladado inmediatamente al Universitario del Valle. Ya la última audiencia es el 6 de septiembre. Esto es un tiempo muy largo para yo esperar a que este muchacho siga allí en esa cárcel recluido. La juez Cuarta dice que le toca al Quinto y el Quinto dice que la juez Cuarta. Yo en este momento estoy esperando es que la juez determine que él sí tiene que estar en el Universitario del Valle, no entre mural como lo tienen. Además señala que la condición de salud de su hijo no es la mejor. Mi hijo está enfermo, mi hijo está asfixiado, mi hijo pequeño sufría de asfixia, ahora está igual. Este muchacho no duerme tosiendo, esta mañana me tocó ir allá. Entonces no sé qué va a pasar con mi hijo porque ha recorrido todos los psiquiátricos y se sabe que él es una persona inimputable que no puede estar en la cárcel. Y de que la justicia actúe en el caso de su hijo antes de que sea demasiado tarde, pues la ayuda de un abogado de oficio que le fue asignado no ha sido la mejor. Últimamente la niña abogada Diana Jiménez es la que más he hecho porque esa niña me está defendiendo a mí como víctima y la niña es la que ha corrido con oficios para un lado y para otro. Pero este doctor, Raúl Tobar, si ha basado es a lo que lo dicen los jueces porque yo no la he visto en la defensa que haga nada. Él tiene que pelear la defensa de mi hijo como inimputable que es. Pero él siempre me decía no, es inimputable, no es inimputable y ahora que ya vio las cosas así, ahora sí dice yo he tenido muchos encuentros con él porque yo le he dicho a él en la cara lo que yo siento como madre porque a mí me ha dolido mucho esto. Si alguna cosa me tiene enferma es haber actuado así con mi hijo, de verdad que sí.